Contra un Fenrir, tío. Estoy devastado, tío. Desolado. Estoy... Estoy depresivo. Estoy... Estoy hasta hambriento, tío. Da igual, tío. Da igual. Vamos a lo que nos concierne. Partidita con Chonga. Tranquilita. Vamos a ver qué tal este game contra un Fenrir. La última vez que jugué Chonga contra Fenrir me humillaron y perdí el game. En unos 5 minutos, más o menos. Tiraré algún 2 bueno a su ulti. No, ¿verdad? Bueno. Hagan sus apuestas. Sin dinero real. Por favor. Bueno. Vamos a darle. El Pauna empezaba en el Red. Punto positivo. Vale. Free Red. Creo que ya me había dado a contar este Pao, ¿no? ¿Va a qué? Ok. También un Shell. Vamos a hacer Mid Camps. No ha sido el 5 todavía. Pausita. Acuérdate, Julio. Tira tu 2 para su ulti. Gracias. No back challenge. Cabrón, ¿y qué hago con el maná? Ah, lo puedo intentar. Si se me complica la partida, no. Si me mata, ¿qué hago? ¿Sabes? Comprar potis. No voy a comprar potis. Bueno, igual. Igual no es mala, ¿eh? Vamos a crear presión. Vamos. ¿Qué daño con el log que devuelve el maná? ¿Cuánto maná devuelve eso, eh? Acárdate, Julio, de meter el 3 antes que el 1 para que tengas un 5% más de daño salsa. Muchas gracias. ¿Cuánto me da esto? 20, 30, 40, 50 y 60 por tick. ¿Los minions cuentan? Vale. Reforzamos el Shell. El Pao se pensaba que tenía ulti. Pero jokes on you la he tirado en las Mid Camps. Dame esto, cabrón. Vale, bien. Vamos a estar ya activos para los cofres. Voy a tener al conejo haciendo un cardio, cabrón. Se ha pillado un puto Brawler de primero. Pues ahí va a ser un Jotus, la verdad. Le tiraremos ulti a su Brutalize y ya. Ok. No tiene maná anyways. Me ha mandado bien el Poke. Y estamos activos ahora para el Red. Es más. Voy a hacer este y voy a pillar el Blue. Y voy a estar activo ahora para el Red. Ok. ¿Cómo no le he dado? Bueno, a ver, quería apurar. Aquí yo una cosa. ¿Para qué? Voy a tirarle el 2 ahí en la ulti. ¿Me lo explicas? Vamos a hacer nuestro Blue rápido. A ver si el Pao no se da cuenta que es lo único que puede hacer para ganarme la partida. Porque ahora mismo le he sacado bastante sin haberle matado. No sé hasta qué punto le puedo baitear. Porque creo que el inmune no me dura lo suficiente. Bueno, ya tenemos el Red. Está bastante tanqui ya. O sea, healthy, perdón. Así podemos cargar el Vao también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No lo sabía, de verdad. Muchísimas gracias. Agregamos el Vao. Y... Vale, bien. Reforzamos el Shell. No tiene Shell. Nice. Bueno, ya vamos la kill fácil. Vale, una cosa. El cáliz ha sido la mayor estafa que me he comprado en mi vida. Con lo del No Back Challenge. ¿Qué ahora qué hago? Camina base. Pero eso va a quedar. Eso no se puede. Como no me mete en su base con el 2 y lo... Y mete un restock. Mierda, señores. Uf. Uh, ha fallado. No. Ahí. No es más que tirar bien el puto básico porque le da tiempo a tirar el Shell, si no, después del Brutalize. Pero ahí justo no lo ha dado. Estamos escasos de manada, eh, Calvou. Pero quiero mi Divino antes que una Potti. Es más, las Potti yo creo que ya no hacen ni efecto, ¿no? Voy a pillarme el red. Tú sabrás si eres un hombre o no. Yo soy un puto alfa, tío. A mí no me cuenten milongas, eh. Lo malo es que perdemos el... Perdemos su blue. Con este gran no-back challenge. Vamos a gastar el Genji ahí. Voy a pillarme a la bitch y luego... Voy a mandar al conejo que me la pilla el 3. ¿Qué lleva? No se ha pillado nada, ok. Fíjate el K-Dem, manada. Otra estafa. Joder, tío. He hecho un puto fatfinger del carajo, tío. Pero del carajo, eh. De los gordos. Vale, dame eso al 3 ya. A ver, estamos escaseando de manada, eh, señores. Si mueres, cuento cómo perder el challenge. Supongo. Yo no sé... Yo no estoy para hacer challenge con Chonga, teniendo en cuenta que las cuatro partidas que he jugado las he perdido. Pero bueno, aquí estamos. Sin poder jugar agresivo. Es verdad, tío. Y me da el puto salto, tío. Si no lo mato. Me cago en la puta. Tifón, ¿no? Tifón, obsidian y el mierdín, supongo, ¿no? Bueno, se perdió el challenge, Calvón. Lo siento, tío. La vida es dura, tío. Obsidian, ¿no? Ah, ¿o qué? Ah, que eso da pen. Ah, no lo sabía. Vale, vale. Bueno, hemos aguantado unos 10 minutillos. Ni tan mal, ¿no? A ver si el pavo va del tirón. Vale. Vale. Eh, si muerto. No puedo ir ahora, a lo mejor. Me tendría que ir para arriba, tío. Ojo, cuidado. Tiro el shell. No sé si lo mato. Supongo que sí. Vale, bien. Le tiro la torre aquí, for sure. Vale. No sé cuándo tiene ulti, la verdad. Creo que la debe tener ya, ¿no? No sé, pero con la tontería le he tirado al Fenix entero, casi. Hostia puta, qué daño, qué cojones. 84. Se ha pillado críticos. Me he pegado un espectral. Me casco un espectral, señores. Y además, ya de ya. Y además, ya de ya. No se ha pillado Bits, se ha pillado una Aegis. No quito nada, tío. Creo que lo mato, ¿no? No me queda tirar Bits para eso, evidentemente. ¿Y ese torretazo? ¿Y ese torretazo? Bien. Muy bien. Muy bien. Lo malo es que no quito una mierda. Lo bueno es que no me puede matar. Bueno, ya, Blink. Yo, Chris, mucha vida por los dos años, brother. Procede a dejar la mitad de vida. Es que, cabrón, se me ha olvidado que esto escala cuantas más habilidades le pego. Me se ha olvidado, me se ha olvidado. Vale, va, quedamos. 15% de extra lo hacemos. A ver, ahora no tengo Bits para pelearle. Me voy a pillar una Poti para completar el Coulomb. Que, bueno, es prácticamente todo el Coulomb. Bueno, no me voy a pillar ni el Coulomb ni nada, pero bueno. Vamos a tocar los huevos aquí. Hostia, rebeguita básicos, ¿no? No lo quería matar, la verdad. Bueno, a ver, si le da F6, sí. Quería que los minions fueran yendo a finisear y tal. Y hacerle el lío en la jungla y eso. Pero bueno, si el pavo le da F6, todo correcto. Por fin termino con Chonga. Joder, qué asco, Dios mío. Vomitiva, tío. Vomitiva, ¿eh? Qué pestumbre, tío. Vomitiva, tío.